Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta subsección de deportes. Yo soy Alma Velasco y a continuación la información de lo transcurrido este fin de semana. Para iniciar vamos con nuestras chicas voleibolistas de Blanca Pumarino. Resultados. Stars gana 2-0 contra Divas. Náutica empata contra Infonavit 0-0. Ardillas gana contra Menina 2-0. Meninas gana contra Enigma 2-0. Trebol gana en el marcador 2-0 contra Enigma. Nuestras chicas de fútbol mini soccer no dejaron transcurrir ni siquiera un fin de semana, pues este domingo iniciaron ya con la nueva temporada con esta su primera jornada. Resultados. Jornada número 1. Primera especial. París pierde contra Atlético Junior 2-0. Milán pierde contra Chelsea 2-0. Lady Escándalo gana en el marcador 2-0 contra Porto. Puebla gana 2-0 contra Galácticas. Bayer Leverkusen gana 2-0 contra La Legua. La familia gana en el marcador 6-0 contra Toluca. Segunda fuerza. Imperio gana 2-1 contra Amazonas. Puebla Junior pierde contra Jerkar 2-0. Sanfer gana contra Chignolingo 5-1. Juventus empata en el marcador 0-0 contra Borussia. Unión femeninas gana contra Lanús 2-1. También queremos mandar una felicitación al equipo FC de la Liga de San Juan Xutetelco, pues este domingo se disputaron el tercer lugar de la Liga. Vamos con estas fotografías. Vamos con nuestros roles de TOBAEM, pues este torneo intersemanal ya está listo. para las finales programadas para la siguiente feria. Recuerda que queremos conocer a tu equipo. Ponte en contacto con nosotros. a través de nuestras redes sociales o al 231-106-8801. Por mi parte ha sido todo. Continuamos con más en Informativo 9.